Y hoy también habrá una marcha de grupos feministas para exigir el cese de la violencia de género. Saldrá a las 2 de la tarde del Metro San Cosme, de la capital del país. Luego irá por Avenida Rivera de San Cosme. Después pasará por Puente de Alvarado hasta llegar al Monumento a la Revolución. Ahí se hará un mitin para seguir por parte de Reforma. Avenida Juárez, donde ya fueron instaladas vallas metálicas para proteger los comercios, será otra de las vías por las que pasarán. Y así cruzarán el eje central para entrar al Zócalo por 5 de mayo. El trayecto estará custodiado por unos 3 mil policías. Si no tiene que ir de forma esencial a la zona, mejor evítela.